Ahora sí, ahora sí que creo en el diablo, pues lo veo reflejado en la mirada de mi propio hijo, que está a punto de asesinarme mientras el malnacido de su padre está cantando salmos. También lo veo en sus pupilas, pensaba en su interior aquella mujer que rezaba para una muerte rápida sin agonía. ¡Qué vida llena de deseos que jamás serán cumplidos! Y aquella noche se desató el infierno en la tierra, pues se hizo la voluntad del elegido, de ese Mesías, que tan iracundo como el mismo Yahvé, ejecutó la voluntad divina de destrozar cuerpo, carne y alma, de quien en su infinita sabiduría así lo había designado y decidido. Como féminas eran impuras, pecado en la tierra para los nuevos hombres que bajo su mano de hierro han de gobernar el mundo. Creo en el diablo, porque lo estoy viendo en la mutilación brutal de aquella casa en Tenerife, pensó más de un policía al cual le tocó estar allí. Y tal como haría el viejo Satán, el Mesías y su progenitor, desaparecieron entre la niebla de un imposible y la realidad de un crimen que jamás debería ser olvidado. ¡No! 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 Gracias por ver el video.